Colegas, amigas, amigas, bienvenidas, bienvenidos a esta serie de nuestros minicursos de aprendizaje. Esta serie de minicursos le ayudan a usted a alcanzar el conocimiento que usted necesita para convertirse en un buen profesional tributario. No somos los únicos. Este no es el único curso en el país. Hay muchísimos. Pero lo presentamos para usted. Si es que este curso le sirve, háganoslo saber. Déjenos un comentario. Denos un like en Latin American Business Institute. Háganos, síganos en Facebook. Síganos en YouTube. Es importante que usted nos haga saber qué piensa de esta enseñanza que usted recibe. Y que le damos humildemente para que aumente su conocimiento. No somos los únicos. Ni este es el único curso. Ni somos maestros de maestros. Somos simplemente una entidad educativa que crece con usted. Muchas gracias. Este tema de hoy es un tema muy importante. Este tema de poco conocimiento global hace que mucha gente presente una declaración de impuestos errónea que no cumple con los requerimientos del Código Tributario. El formulario 5472. Este formulario 5472. Este formulario se utiliza cuando. Aquí vamos a anotarlo. Formulario 5472. Se utiliza cuando una corporación. Que utiliza la forma 1120. Tiene. Un miembro. Que posee 25% o más de propiedad participativa. Y es extranjero. Aquí usted como preparador, como preparadora, tiene que presentar esta forma. De lo contrario, de lo contrario, existe la opción de tener una multa de 25 mil dólares por cada miembro o socio. Quizás esto usted lo sabe, pero este requisito también se extiende a una LLC de un solo miembro, es decir, un miembro, un propietario. ¿Qué es extranjero? Extranjero. Lo estamos anotando y lo estamos diciendo claramente porque es importante que se cumpla con este requisito. Los requisitos de las corporaciones estadounidenses de propiedad extranjera presentan el formulario 5472 y el formulario 1120. Existe desde hace algún tiempo, sin embargo, el IRS publicó la noticia 9796 y agregó nuevas regulaciones al Código Tributario. Estas regulaciones federales, estos nuevos cambios, entraron en vigor el primero de enero de 2017. Poco se habla de esto. Casi nada. Y ahora también afecta a las límites Liability Company de un solo miembro o más. Y aquí está el punto de un solo miembro que presentaba o quería presentar sus impuestos en una 1040NR. Pero, al ser de un solo miembro, el código cambia y hace que esta entidad de un solo miembro debe presentar una forma 1120. Ojo. 1120. Dos miembros o más de una LLC que presenta en una forma 1065 están exentos de presentar la forma 5472. Solamente las LLC de un miembro deben presentar la forma 5472 porque se debe presentar en la forma 1120. Sea este único miembro, un individuo o un negocio, un business. A partir de 2017, las LLC de un miembro de propiedad extranjera son entidades no consideradas, es decir, regarded entity, disregard entity. Ahora se tratan las disregard entities de un extranjero como corporaciones para los requisitos de presentación de impuestos federales. Esto no significa que la LLC esté pagando impuestos como corporación, sino que simplemente está reportando información como una corporación. Esa es la ley. Una LLC de un solo miembro se considera automáticamente una disregard entity por el IRS a menos que la LLC haya hecho una elección para ser grabada como una corporación. La palabra disregard entity significa que el IRS ignora la LLC para propósitos de impuestos federales e impone impuestos a la LLC de la misma manera que el propietario paga impuestos. Los siguientes tipos de LLC tienen que presentar 5472 y el formulario 1120 cada año y por cada miembro tienen que presentarse las 5472 si esta es una corporación. Una LLC de un solo miembro que no tiene en cuenta y es una propiedad de una empresa extranjera no residente. Una LLC de un solo miembro de propiedad extranjera grabada como corporación. Una LLC de varios miembros que tributa como corporación. Si esto tributan como corporación tienen que hacer la forma 1120 y tienen la obligación de por cada miembro presentar las 5472. Así de fácil. Propiedad directa. Vamos a analizar qué es propiedad directa. Directa. ¿Por qué? Porque en el formulario hablamos de la propiedad directa y de la propiedad indirecta. Los requisitos del formulario 5472 y del formulario 1120 se aplican a la LLC de un solo miembro de propiedad extranjera que son propiedad directa o indirecta. Propiedad directa significa que el propietario es una persona extranjera. O una empresa extranjera. Esto es un individuo. Propiedad extranjera o una propiedad extranjera. De propiedad indirecta. Significa que la LLC es propiedad de otra LLC de entidad no considerada. Es decir, es decir, disregard entity. Y luego es propietaria de la LLC de un solo miembro. Entonces, la LLC es propiedad de otra LLC de un solo miembro. Eso significa un disregard entity. Una entidad no considerada. El propósito del formulario 5472 y estas nuevas regulaciones que no son tan nuevas, sino que ya vienen hace casi tres años atrás. Es para que los extranjeros no evadan o eludan, eludir, evadir, ignorar los impuestos estadounidenses y cerrar algunas que existían con el código tributario sin haber presentado la declaración de impuestos. Es decir, número uno, la persona que tenga una LLC, Limited Liability Company, que sea de un solo miembro, una disregard entity, debe obtener, número uno, el número federal, EIN. Número 2, presentar el formulario 5472 y el formulario 1120. Solo se requiere el nombre de la LLC, la dirección para poder presentar esto. Mantenga los registros que prueben la información del formulario 5472. Dependiendo de múltiples factores, tipo de negocio, estado civil para efectos de la declaración de impuestos, el país donde reside y los tratados de Estados Unidos, es posible que deba presentar una 1040 non resident. N-R, declaración de impuestos a la renta para los extranjeros, y esto lo deben hacer con su número EIN. ¿Cuándo? Cuando se distribuye las ganancias. Ahí debemos presentar la forma 1040 N-R, porque hay una obligación tributaria y hay que solicitar el número EIN. Una persona extranjera es aquel que no vive en Estados Unidos, no cumple con el mínimo porcentaje de días para poder presentar una forma 1040. En cambio, un ciudadano es aquel que nació o vive dentro de los Estados Unidos, una persona residente de Estados Unidos. También puede ser que sea una persona indocumentada, que vive en Estados Unidos, más de seis meses. A eso le llamamos que es residente por el número de días. Hay que ver algo muy importante, que son las sanciones. Las sanciones aquí son bastante duras, bastante complejas, y no queremos que usted reciba una sanción a uno de sus clientes por no haber presentado la forma 5472. La forma 5472 le va a dar una multa de 25,000 dólares. 25,000 dólares. Antes solía ser de 10,000, ahora ya subió a 25,000. A su LLC, a su LLC, a la LLC que usted maneja, se le va a aplicar primero una multa de 25,000 dólares por presentar tarde, por presentar tarde o no presentar. Imagínese, entonces, tiene que tener mucha atención, mucha atención, si no presenta el formulario 254-72. Entonces, tenemos que hacerlo y tener bastante atención para que esto no suela suceder. ¿Por qué? La evaluación generalmente viene con el aviso que le recuerda que debe presentar la 5472 dentro de los 90 días. Si no presenta el 5472 dentro de este periodo de gracia, se multarán con otros 25,000 dólares. Explico. Si usted no presentó la forma, si usted no presentó la forma, le multaron con 25,000. Le enviaron una noticia, un requerimiento de presentar la 5472 y no lo presentó, le van a poner otros 25,000 dólares de multa. Después de eso, el IRS le multará a una LLC con 25,000 dólares cada 30 días. Hasta que presente el formulario 5472 y pague. Entonces, esto es muy complicado. Si nosotros estamos recién aprendiendo impuestos, si usted ya es un preparador experimentado, todos necesitamos aprender. Para no cometer este tipo de error que puede ser catastrófico. Por eso, ahora que es tan común que los extranjeros hagan una LLC o una 1120, una corporación que presenta la 1120, tome en cuenta todo este tipo de anotaciones, de recomendaciones que yo le he explicado. Si no está seguro, si debe presentar el formulario 5472 y el formulario 1120 para su LLC de propiedad extranjera, como mencionamos anteriormente, es mejor hablar con su preparador de impuestos. Preguntar, déjeme un comentario. Si es que tiene alguna duda, yo con mucho gusto le voy a aclarar. Recuerde, la regla general en este mundo de los impuestos es que si no está seguro de si se debe presentar, es mejor hacerlo de todos modos. Así podría evitar una penalidad. Enviar la información al IRS no significa automáticamente que deba pagar impuestos. Simplemente reporta la información al IRS y lo mantiene a usted y a su LLC en cumplimiento de las leyes fiscales en los Estados Unidos. Si es que usted cree que este video ha sido educativo, denos un me gusta en Facebook, síganos en YouTube, denos un like para Latin American Business Institute y siga con nosotros. Que aquí usted aprende para que día a día alcance el éxito. Muchas gracias, que tenga buen día.